aprender más de una derrota que de una victoria es crecer crecer es no olvidar de dónde vienes para saber hasta dónde quieres llegar es no creer en etiquetas es saber que no eres invencible pero luchar como si lo fueras crecer es hacer equipo no hacer estrellas es superarse cada día con cada canasta es no poner límites a nuestras metas crecer es soñar con lo mucho que nos queda por crecer crecer es seguir contando contigo